Este pentágono es un polígono regular. ¿Sabes por qué es un polígono regular? Bueno, porque tiene todos sus lados y ángulos interiores iguales. Ahora, podemos calcular el área de un pentágono regular conociendo la longitud de uno de sus lados y el apotema. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas tres líneas crees que es el apotema? ¿La roja, la verde o la azul? Bueno, ahí te va lo que es el apotema y tú me dirás cuál es. El apotema es la longitud del segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de los lados. ¿Ya descubriste cuál es? Correcto, es la línea verde. Y ahora sí, a calcular el área de nuestro pentágono regular podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas que prácticamente es la misma. Normalmente nos enseñan con esta, que sería área es igual al perímetro. El perímetro, todo en la orillita, que serían 50 centímetros por el valor del apotema que vale 8 centímetros y esto dividido entre 2. Calculamos y esto nos daría 200 centímetros cuadrados.